El presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, aseguró ayer que el gobierno no aumentará la edad de jubilación y las semanas cotizadas como medida para paliar la crisis del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional al gobierno para evitar que en el 2019 el INSS agote sus reservas. Ayer, el director del INSS se limitó a culpar a gobiernos neoliberales por la debacle de la institución, pero no mencionó soluciones para evitar su insolvencia. Y para analizar este tema que ha despertado el interés de la población, nos acompañan hoy en el estudio el economista Adolfo Acevedo y Manuel Ruiz, experto en Seguridad Social. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Adolfo, ¿cómo hemos llegado a esta situación en la que el INSS está a las puertas de entrar en insolvencia en 2019? Yo quiero comenzar recordando, digamos, los estudios actuariales más serios que se hicieron sobre el INSS. Comienzan a realizar algunos en los años 90. Luego, sobre la base de las recomendaciones de algunos consultores, se impone como condicionalidad para la iniciativa IPIC que el sistema, el INSS transforme básicamente el sistema de seguridad social para los mayores de cierta edad en un sistema privado de ahorro para pensiones. Y cuando este esquema está a 15 días de ser implementado, las propias estimaciones financieras dan como resultado que este sistema implicaría un déficit de más de 9.700 millones de dólares en 27 años y por tanto es inviable. Entonces, se hacen estudios actuariales para determinar cómo se va a hacer viable el INSS, digamos, por algunas décadas por delante. Y lo que dan por resultado estos estudios actuariales es que el costo de los programas de pensiones y de atención médica, sobre todo de enfermedad y maternidad, vienen creciendo con mucha más rapidez que los ingresos por cotización. Y que esto eventualmente va a llevar a que estos ingresos, al que costo de estos programas, supere los ingresos y se comiencen a generar déficit y que eventualmente se agoten las reservas de efectivo del INSS. Todos estos estudios tenían casi el mismo resultado. El INSS iba a ser insolventes. Algunos decían en el 2019, algunos en el 2021, algunos un poco más adelante. En estos estudios se suponía que los gastos generales y administrativos se mantenían alrededor del 6.5% de los ingresos por cotización y se asumía un rendimiento, pues, adecuado de las inversiones. Lo cual significa que aún si se hubiera mantenido los gastos administrativos en este nivel y el rendimiento de las inversiones a nivel adecuado, eventualmente el INSS hubiera sido insolvente en algún año después de 2019. Entonces, a mí lo que me dice eso, viendo la evolución de los gastos administrativos, viendo el deterioro del rendimiento de las inversiones, particularmente después del 2013, y viendo además, digamos, la decisión que se adoptó de restablecer la pensión reducida, que fue una decisión, que fue una demanda de la Asociación del Adulto Mayor, que además fue respaldada por casi todos los sectores, y que al final el gobierno terminó por aceptar, no sin, después de lo que pasó, pues, con los muchachos de Ocupaís. Esto le añadió una carga adicional al INSS. A mí me consultaron en ese momento y mi planteamiento fue, esta pensión es legítima, pero corresponde a la función de protección social del Estado, porque el INSS es un seguro, es una entidad de distribución colectiva del riesgo, con algunos rasgos de solidaridad. Entonces, los egresos del INSS se deben cubrir fundamentalmente con la prima de cotización, y para los que cumplan con los requisitos. Cualquier otra pensión que corresponda a la política de protección social del Estado tiene que ser asumida por el presupuesto. En ese aspecto, hablando un poco de los números, Manuel, el INSS pasó de contar con un superávit, más o menos de 230 millones de Córdobas en 2012, a un déficit de más de 800 millones de Córdobas. 1.500 el año pasado. Estamos hablando, 1.500, estamos hablando de un problema de ineficiencia, de mala administración, de corrupción. ¿Cuál es tu diagnóstico de que hemos pasado a estos números? Primeramente, debemos de ver que en esta situación que está viviendo el Seguro Social, deberíamos de plantearle en cuatro puntos. El primer punto es, efectivamente, la autonomía o no autonomía, o la administración del Seguro Social, que en el artículo 1 al 3 de la ley establece que es una institución autónoma, que se maneja administrativa y financieramente separado. Esto no ha funcionado en los últimos 20, 25 años. Ahí tenemos un gran problema y mientras no ataquemos esa parte, ese es uno de los factores de la situación que estamos viviendo. El otro problema es que en 1993, en 1993, contrario a la ley que sigue vigente, contrario a la constitución, se establecieron las empresas médicas previsionales sin ningún fundamento jurídico. Y lo peor es que los ingresos del 8.50, que son de la rama de enfermedad y maternidad, en este momento, no sabemos, no sabemos si esa se está tomando dinero de la rama de pensiones para equilibrar la rama de enfermedad y maternidad, dado que estamos pagando más de 120 millones de dólares anuales a las empresas médicas previsionales y se está manejando eso de manera discrecional. El tercer aspecto producto del déficit es precisamente que a la rama de pensiones, cuya fuente de financiamiento en este momento es una de las más altas de América Latina, 14%, 10% paga el empleador y 4% paga el trabajador. Lo mismo que Fernando Troncoso, en la propuesta número 7, dijo a Linn, y fue lo que Linn puso en agosto del 2010, que si lográbamos el 14.25, la situación se mejoraba y se cumplió eso, excepto la edad de los 65 años. Entonces, ¿qué ha pasado en la rama de pensión? Tres cosas. Primero, la pensión mínima en este momento está subordinada al 100% del salario mínimo de la industria manufacturera, asunto que se dejó aplicar en agosto del 2014 y eso le cuesta a Linn 450 millones de Córdoba anuales. Ese es un primer problema que tenemos, ese modelo que está ahí. El segundo es que las pensiones reducidas, que como bien Adolfo dice, son 42.000 pensiones más 1.500 de viudas, pensión reducida, se pagaron más de 1.350 millones de pensión reducida. Si sumamos 1.350 más los 450 millones, pero además el asunto está que en la rama de riesgos profesionales, la rama de riesgos profesionales, su fuente de financiamiento es el 1.5% desde septiembre de 1959 hasta el día de hoy. Y la accidentabilidad laboral ha pasado de un 3% que debe ser a un 5%, de tal manera que aquí al año se producen más de 40.000 accidentes de trabajo y por eso se están pagando más de 60 millones de Córdoba. Entonces la reforma, resumo, tenemos que verla desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la rama de salud, la rama de pensiones, la rama de riesgos profesionales, pero fundamentalmente también el asunto de las inversiones, que solamente hay un artículo en la ley, el artículo 32 de la ley que se ocupa de las inversiones. Entonces estamos sin ley y ese es un problema. Y que es un tema que se maneja con poca transparencia. Hasta ahora no sabemos cuál es la eficiencia de esas inversiones. Exactamente. Pero mira, este tema de que se pasó de superar beta déficit, te dije, eso estaba contemplado en los estudios actuariales. Y eso obedece a que el costo de los programas de pensiones y de enfermedad y maternidad sobre todo, vienen creciendo más rápido que los ingresos por cotización. Entonces, naturalmente, en algún momento dado, el costo de estos programas iba a superar los ingresos por cotización y de generar déficit se iba a comenzar, de generar superábel se iba a pasar a generar déficit. Lo que contribuye a acelerar el momento de la insolvencia es el crecimiento de los gastos administrativos por encima del nivel que teníamos, digamos, en el 2006. Pasan del 7.5% de los ingresos por cotización a casi el 13% en el 2016. Luego, la caída del rendimiento de las inversiones. Y cuando se restablece la pensión reducida, eso le pone una carga adicional a la ley. Eso hace que se acelere el periodo de insolvencia. Pero la raíz fundamental no está ahí. Eso empeora y acelera el periodo de insolvencia. Porque muchas personas piensan que el problema es que el INSS se le echó una carga encima y que ahora se la quitas y el INSS vuelve a la insolvencia. No es así. Porque tenés de fondo la misma trayectoria que tenías antes. Lo que te está diciendo, Manuel, es que, por ejemplo, en la rama de enfermedad maternidad hay un incremento enorme en la demanda de atención médica por enfermedades crónicas degenerativas. Y además hay un incremento fuerte de la cobertura y el costo de la atención de enfermedades crónicas degenerativas altísimo. Eso no se cubre con lo que estás cotizando. Las personas dicen, si yo estoy cotizando, si vos tenés una enfermedad crónica, tenés un especialista que te tiene que ver cada cierta semana y tenés un tratamiento costoso, eso no lo cubre la cotización. Y esa, por lo que se llama la transición epidemiológica que está viviendo en Nicaragua, que significa que con el proceso de envejecimiento está aumentando fuertemente el peso de las enfermedades crónicas degenerativas. Y además, como el INSS te da la posibilidad, la demanda está creciendo con fuerza y el costo de ese programa se ha multiplicado por cuatro entre el 2006 y el 2016. Pero no sería viable reducir ese programa, es decir, el dinero que se invierte en esto. Es que el programa es, ¿qué pasa si vos reducís la atención a los enfermos crónicos? Es que el problema está en la rama de enfermedad maternidad que se está manejando sin ley. Mientras no tengamos una ley, está a nivel de contratos entre el INSS y la empresa médica previsional. El problema nació en 1993, allí nace hasta el día de hoy. No se ha querido resolver ese problema. Entonces, mientras todo se esté manejando discrecionalmente, ese 8.50 es debatible si es o no es suficiente. Entonces, nosotros necesitamos efectivamente fortalecer el marco jurídico para decir a la sociedad, señores, este 8.5 ya no es suficiente y el aumento de una tasa sería para esta rama. Pero la rama de pensión está con 14% y ahora se habla de un incremento. Entonces, nos preguntamos, ¿para qué rama? ¿Para la rama de salud? ¿Para la rama de IBM? ¿O para la rama de riesgos profesionales? ¿De qué tasa estamos hablando y cuál de ellas es la deficitaria? Adolfo, vos publicaste en Confidencial un artículo bastante interesante hoy en el que decís que el país está iniciando un tránsito muy acelerado hacia la fase de envejecimiento pleno de la población. ¿Todos los problemas que ya tiene el sistema de seguridad social? ¿Se le agrega a este? ¿Qué impacto va a tener? Es que no es todos los problemas que ya tiene. Las proyecciones actuariales partían de este proceso de envejecimiento. Lo que pasa es que, según las últimas proyecciones, el proceso de envejecimiento en Nicaragua va mucho más acelerado de lo que se había previsto. Y además, este es un proceso inédito. Por eso es posiblemente la razón por la cual la gente no se lo imagina. En 18 años más, Nicaragua va a pasar de un 8% de una población de adultos mayores, del 8% de la población total, al 15%. Ese tránsito transformó en Francia 115 años. En 10 años más adicionales, vas a tener el mismo grado de envejecimiento que los países europeos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando Francia llegó al 15% de la población de adultos mayores, ya era un país desarrollado. Y ahorita Europa, que tiene un 22% de población de adultos mayores, están entre los países más ricos del mundo. De tal manera que ellos ajustan sus sistemas de pensiones aumentando un poco progresivamente la edad de jubilación, las tasas de cotización sin ningún trauma, porque son países en que la mayor parte del empleo es formal, de alta productividad de ingresos y de un ingreso per cápita muchísimo mayor que el de Nicaragua. Pero aquí el proceso inédito es un proceso de envejecimiento, de una rapidez extraordinaria que va asociada a una transición epidemiológica. Es decir, al rápido aumento en el peso de las enfermedades crónicas y degenerativas que son altamente costosas en su tratamiento, contra un instituto de seguridad social que aunque mejore el marco regulatorio, su base fiscal es el crecimiento del empleo formal y de los salarios reales. Los trabajadores. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Es decir, estamos hablando de que el sistema cuenta con 157 mil cotizantes activos, más o menos. No, no, de 150 mil. No, de 150 mil. Y 130 mil pensionados. 200 mil pensionados. ¿Qué se debe hacer para aumentar la cantidad de trabajadores del sistema formal que permitan aumentar las pensiones también? Bueno, la cobertura, yo quiero también dejar eso. La cobertura es una necesidad porque hay muchos nicaragüenses que hoy apenas tenemos el 26% de cobertura con relación a la población económicamente activa después de 60 años de vida institucional. Entonces, a mí lo que me angustia es que miles, si la población económicamente activa fuese de 3 millones 500 mil personas y solamente tenemos 26%, me está indicando que hay 2 millones y pico que están sin seguridad social. Entonces, ampliar la cobertura serviría únicamente para que llegue el dinero fresco al Seguro Social, pero eso no resuelve la situación financiera del INSS porque contrae obligaciones con esos nuevos cotizantes de corto, mediano y largo plazo. La situación que me parece a mí, para esta situación que estamos viviendo, es, primero, yo recomendaría, si se le llama esa palabra, no sé si sea apropiada de decir, lo primero que debemos de retornar es a que el Seguro Social sea un ente verdaderamente autónomo. Con eso realmente estamos quitando, cortando, de que tenga influencia de cualquier poder ejecutivo, sino que se maneje de manera técnica y profesional en la que no se tenga que tomar decisiones de orden político partidario. Eso es lo primero. Segundo, de manera, durante todo este año y de manera gradual, deben de quitar las pensiones reducidas, pasar al presupuesto general de la República. Tres, resulta importante que el modelo de la pensión mínima del 100% del salario de la industria se revise para ver qué nueva fórmula se puede, porque eso también está impactando en esos 450 millones. Nosotros necesitamos también de que haya una ley que regule, pagamos más de 120 millones de dólares mensuales en concepto de la rama de enfermedad y maternidad, y necesitamos con carácter de urgencia saber si esa tasa del 8.50 es o no es suficiente. Por ejemplo, a mí me interesa saber como ciudadano cómo se compraron esas empresas médicas previsionales, de dónde obtuvieron recursos. Si me dicen que es del 8.5, magnífico. Si me dicen que prestaron dinero a la rama de IBM, gravísimo. De tal forma que las recomendaciones son de manera realmente que podamos tomarlas por lo que falta del año y en el año 2018 nosotros en esa primera etapa de la situación que vive Lynn y dejar un quinquenio para una segunda etapa que yo comparto lo que dice Adolfo del asunto del empleo, mejorar el nivel de escolaridad para que aquí tengamos, si nosotros el promedio salarial aquí andamos por 9.350 acordos, ese es el promedio salarial, de tal manera que los salarios son tan bajos que las pensiones también son bajas. Entonces, podemos ver, como digo, en todas etapas, qué podemos hacer hoy para enfrentar esta situación y entre un quinquenio proponernos cuál será el segundo paso realmente para una mayor vida de la vida del Seguro Social. Pero tiene la economía las condiciones para mejorar tanto el tema laboral como los ingresos. Eso es lo que te está demostrando la crisis del INSS. Mira, hace más de medio siglo, Paul Samuelson mostró cuál era la base de viabilidad de un sistema de seguridad social como el INSS. Pues repito que la tasa de crecimiento del empleo formal más la tasa de crecimiento de los salarios reales fueran suficientes para soportar el crecimiento del número de pensionados, el crecimiento de los gastos de salud y la generosidad propia de las pensiones. Lo que te está diciendo esta crisis, al margen, digamos, esta crisis se hubiera producido algunos años más adelante, aunque no hubieran aumentado los gastos administrativos y las inversiones se hubieran manejado correctamente. Lo que te está diciendo es que la tasa de crecimiento del empleo formal y la tasa de crecimiento de los salarios reales no están creciendo al ritmo que sería requerido para sostenerlo. Y entonces, o reducís, como recomendó el fondo, las pensiones y las prestaciones, reducís y racionalizás el gasto de salud, que en este momento está experimentando una demanda enorme, al margen de cuál sea, digamos, asumimos y debemos asumir. Primero, transparencia absoluta. El primer punto, como dice Manuel, es que el INSEE es una institución autónoma, profesional y absolutamente transparente, que se conozcan cuáles son los ingresos y los egresos de cada programa, cuál es su fuente de financiamiento y cómo se está empleando. Ese es el primer punto, pero más allá de eso, eso ya lo doy por supuesto, más allá de eso, el INSEE tiene que ser solvente por las próximas décadas. En este primer momento, vos tenés que tomar medidas que te aseguren una década, por lo menos, de tiempo. Eso no va a ser posible. Primero, va a ser necesario un aumento de las tasas de contribución. ¿Verdad? Eso es claro. El sector privado ha dicho, sí, de que ellos ya no pueden seguir aumentando. Yo estoy hablando de las condiciones que se requieren para darle el tiempo necesario al INSEE. Es indispensable que todas las pensiones que correspondan a la política de protección social, y esto es importante, porque si el Estado lo libera de su responsabilidad, de definir una política de protección social y de financiarla, le va a seguir echando la carga al INSEE. Todas las pensiones, la pensión mínima, la pensión reducida, incluso la pensión de víctimas de guerra sigue dando superávit. Correcto. Sigue dando superávit, porque se habla que son 920 millones, pero los ingresos, el 1.5% fue más de 1.200 millones el año pasado. Pero aún así, es una pensión que corresponde a la política de protección social del Estado. La puede seguir administrando el INSEE, pero el financiamiento tiene que venir del presupuesto. Que en este momento es a cargo de los empleadores, porque también se maneja incorrectamente que las víctimas de guerra tienen fatigado financieramente el seguro social. Es todo lo contrario. Las víctimas de guerra están generando superávit, y precisamente nosotros los 131 mil pensionados recibimos atención médica porque se desvía para pagar la atención médica a... Porque genera superávit. Exactamente. Ahora este tema tan controvertido... Permitidme, porque yo quiero terminar. Entonces, no va a ser... Incluso, pues, si vas a discutir el tema de la edad de... El tema de la edad de jubilación. Como decía Manuel el otro día, no hay que negarse, pero hay que tener mucho cuidado. Por todo lo que se ha dicho, en Nicaragua efectivamente la expectativa de vida supera los 70 años. Pero ese es un promedio. Detrás del promedio hay enormes desigualdades. En Estados Unidos se encontró que detrás de un promedio de longevidad de 80 años y más, hay desigualdades enormes por estratos de ingreso. Y Manuel se refería a las desigualdades en términos del tipo de empleo que se desempeña. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se va a hacer, para quiénes se va a hacer, etc. Muy cuidadoso con eso. Lo mismo el número de semanas cotizadas, hay que ser muy cuidadoso. Si se va a discutir, porque decir no se va a hacer eso, bueno, entonces cómo va a ser solvente a Lidia. Hasta ahora el gobierno no ha dado ningún tipo de información de las discusiones que está teniendo con el Gabinete Económico. Hubo una reunión del presidente Ortega. Y otra cosa que decía Manuel, es absolutamente incorrecto que un problema que afecta a un millón de nicaragüenses directamente e indirectamente, yo digo que por lo menos a tres millones, se ha discutido de manera cerrada sin que los afectados en esto estén ahí debidamente representados. Esa es la pregunta del millón. ¿Quién defiende a los pensionados? ¿Quién defiende a la gente que está cotizando? Es decir, son decisiones que se están tomando en una élite. ¿Por qué? Precisamente porque el consejo directivo no está representando, allí no tenemos a verdaderos representantes, no hay uno solo de los 200 mil pensionados, no hay un solo representante en el consejo directivo. Pero además el consejo directivo, que es la máxima autoridad, artículo 12 de la ley, máxima autoridad, ellos están obligados por ley a rendirle informe a la sociedad, cómo encontraron el seguro social cuando llegaron, cómo dejan al seguro social ahora que se van. Realmente, por ahora, realmente los pensionados y los trabajadores, realmente no, yo no conozco quién es el representante en el consejo directivo, el representante de los trabajadores, los desconozco, pues no sé quién es. Pero de todas formas, tu pregunta es interesante para que nos mueva a ver la parte de esa administrativa. ¿Cómo está funcionando el seguro social? ¿En forma autónoma o no en forma autónoma? La institucionalidad. La institucionalidad. A mí una vez me preguntaron qué sería lo primero que vos harías para intentar componer este país, reconstruir las instituciones públicas, convertirlas en instituciones profesionales, concentradas en el cumplimiento eficiente de sus funciones. Fíjate, yo estoy convencido por experiencia, si vos tenés ahí representantes de los jubilados, de los cotizantes, de los representantes auténticos, y vos les mostrás, mira, este es el costo real del programa de enfermedad y maternidad, mira cuánta gente estamos atendiendo aquí en enfermedades cronómicas de gerantiva, mira el costo, y ya no se puede sostener, hay que aumentar. Si la gente entiende que está cotizando esto, pero que el costo de la atención que se le está dando, ahí incluye costo de cirugía, hospitalización, todo. El costo de los hijos y los cónyuges, ¿verdad? Eso, si vos tuvieras que pagar por eso, nunca lo podrías. Entonces, estoy seguro, pues, y comencemos a discutir el tema de las edades, bueno, ¿quiénes pueden? Recurramos a la encuesta de demografía y salud para ver, para comenzar a, etcétera, pues, pero con transparencia y con toda la información, y que la gente se corresponsabilice por su institución. Ese es un tema que seguiremos discutiendo más adelante, seguramente en este programa. Hoy, lamentablemente, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias, Adolfo y Manuel, por acompañarnos aquí en esta noche. Si usted quiere conocer más sobre este tema, lo invitamos a seguir la cobertura de confidencial.com.ni. Además, el próximo sábado se realizará un debate sobre la crisis del INSS en el Centro Valdivieso de Managua a las 9 de la mañana, promovido por el economista Enrique Sáenz. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.